El actor y diputado Sergio Maia, quien encabeza la Secretaría de Cultura y Cinematografía de la Cámara Baja, otra vez hace de las suyas. Y es que con el propósito de promover la lectura, compartió una serie de links para bajar libros de forma ilegal. No te pierdas, sí, es un monstruo. Pareja de feminicida Decatepec narra cómo las mataba a través de Twitter. El también empresario difundió unos enlaces para descargar libros en formato PDF. El problema fue que estas ligas provenían de un sitio que carece de los permisos de editoriales y autores para difundir sus obras. Lee también, Carlos Lim salvaseas de estar en quiebre en México. Los tuiteros no pudieron esperar ni un segundo para evidenciar y criticar al legislador de Morena, aunque algunos lo defendieron. Enseguida quiso reparar su error, borró el primer tuit y sustituyó el material con uno, de dominio público y otro perteneciente a la UNAM. También, señaló que lo eliminó por contener información no verificada. Reitero mi absoluto respeto a las leyes y, por supuesto, a los derechos de autor. Su protección es uno de los temas centrales que trabajaremos en arroba MX. Diputados, de la mano de especialistas y sociedades de gestión colectiva. En su momento, les informaré sobre el tema. Saludos, escribió también. Ve ahora, la mata viejitas, el coqueto, el mata novias, asesinos seriales que conmocionaron al Valle de México. Además, incluyó otro enlace con material en inglés, y en la descripción aclaró que son excelentes sitios para descargar libros de dominio público, gratis y legalmente. ¿Será que otra vez lo hackearon? Recordemos que no es el primer resgalón del diputado mayo, pues en días pasados fue criticado cuando difundió un video en el que confundió las palabras librería con biblioteca en inglés y fue igualmente criticado. Lee también celebridades con sexy bikini. Eiza González inicia la semana en Sudáfrica ONG. Betty Monroe habla tras Secuestra Express. Estoy muy triste. ¡Suscríbete al canal!